y vamos con la reacción está iniciando con todo, no esperaron de que terminara la presentación y así de esta manera se ve yo en la última función del año recordemos que se retaron y aquí están el promotor, lo ha puesto lo ha puesto así, es en Bull Touring Match del otro lado el Coralillo ahí está con Último Latino colocándolo a los dos extremos de la cadena y ahí el Último Latino ya castigó al Coralillo se lleva Sobra Junior, no han encadenado a ninguno de los dos esta contienda aún no es oficial a qué manera de llevarse ahora Sobra Junior y otra vez ahí interrumpiendo el Coralillo que caramba repasa al Coralillo, bueno ya lo conocemos adiós al Coralillo bueno y nada más están encadenando al Último Latino así es, las reglas van a estar encadenados los dos para que valga la lucha, para que cuente las cuatro esquinas deben de estar los dos encadenados ya todos los extremos de la cadena y así de esta manera están haciendo volar al Último Latino y ahí Sobra Junior me dice que lo espere ah bueno, también le falta la autoridad un poco por parte del Coralillo en esta contienda ahí vemos el castigo por parte de Sobra Junior dejándolo en el encorredo al Último Latino viene Croacarrera el doble castigo con las rodillas ahí el grito característico de Sobra Junior ya lo encadenaron así como si estuviera en el sológico así vamos a Sobra Junior en este momento ahí vemos a Sobra Junior metiéndose con el respetable ahí escuchamos los gritos por parte de Sobra Junior el grito de si se puede si se puede por parte de Último Latino así de esta manera están estos luchadores se van a entregar al todo así de esta manera lo está tocando del Esquiner Intermedio otra vez en el Esquiner Intermedio así de esta manera lo está castigando Sobra Junior el Último Latino ya le quiere hacer y parecer ya le están haciendo ahí le está clavando ya los colmillos para que comience a sangrar este Último Latino ya ahí encontró ya está buscando varios artefactos ahí Sobra Junior así de esta manera le está colocando la charola en la frente el Último Latino ahí haciendo la cautemine el gran cautemoc blanco bravo del barrio bravo de Tepito ahí en la Ciudad de México así de esta manera Sobra Junior celebrando festejando por ahora que está acribillando de mala manera el Último Latino al parecer ya está sangrando ahí Último Latino vamos a ver no se alcanza a ver desde esta perspectiva pero si al parecer sí ya está sangrando ahí de la frente después de ese charolazo el Último Latino de fea manera le está clavando ahí los dientes el colmillo el canino en la frente del Último Latino así sangra así sangra de esta manera ya el Último Latino todo lo que está diciendo Sobra Junior en estos momentos metiéndose con el respetable y eso esa patada parece ser en la zona del foul pero esta contienda no tiene relegas así Sobra Junior se sigue despachando con la cuchara grande y ahí aprieta para que salga el líquido vital cada vez más y más sangra lo vemos a el Último Latino que está sufriendo contra el que dice ser su creador y el que lo va a destruir esta noche así es se lo dijo se lo advirtió y al parecer que lo está cumpliendo hay el coralillo que se quiere meter que no le pegue con el pollo cerrado le comenta y el coralillo pero a Sobra Junior le vale un poco de lo que diga y ya se quitó la cadena ahora sí se sentía un poco incómodo y así de esta manera bailando león jarabe tapatío al Último Latino pero nada esto es válido sin cadena recordemos si quiere ganar Zebra se tiene que encadenar y ahí viene de nuevo Zebra Junior se va a encadenar no tendremos en algún momento un duelo de máscara contra cabellera nos lo estamos saboreando tal vez para el mes de marzo en donde es el aniversario de lucha libre el PEM y lucha libre entre nosotros a ver si por esas fechas nos regalan ese mano a mano máscara contra cabellera ya se bajaron del encordado y vienen hacia donde estamos nosotros aquí en donde tenemos nuestro espacio para la narración de estas funciones de lucha libre el PEM y Zebra despachándose con la cuchara con la cuchara mayor con la cuchara grande los castigos de Zebra Junior que se sigue metiendo con la gente así de esta manera están castigando ya al último latino que fea manera castiga al último latino y ahí Zebra que está hoy en un momento muy desconocido así de esta manera Zebra Junior se mete con el público ya lo sube al cuadrilátero ahí al último latino que vaya que sufre ya lo puedo ir al cuadro intermedia con la mismísima cadena le pegó en la en la cabeza ya Colalillo debe imponer la autoridad porque hasta este momento ya ha faltado y bastante autoridad en la contienda al Colalillo simplemente vemos a Zebra ya lo van a amarrar más bien lo querían amarrar y qué clase qué clase de charro eso lo acaba de ver el último latino que con la adrenalina parece ni se inmutó y lo repite la voz y sale en la frente vemos a un último latino desfallecido ninguno de los dos ninguno de los dos está encalmado y pues parece que esto va a ser un mano a mano sin cadena se está convirtiendo en un tiro directo en una lucha totalmente callejera esto lo quería lo quería Zebra Junior y lo llevó a sus reglas poco le importó como estuviera pactada la contienda y ahí lo vemos a Zebra Junior imponiéndose ley y ahora se equivoca y se llevó el conelillo la reacción del último latino con esos patados de canguro acercándolas en el pecho el apoyo del público el robot en cuerdas de Zebra Junior se lo lleva con ese lazo viene va a repetir la voz y se lo va a llevar con ese intento de que robaron pero le sale le sale una corbata al último latino le va a romper la máscara le vemos la máscara Zebra Junior inédita inédita esta contienda inédita lo que estamos viviendo le rompieron le rompieron la máscara Zebra Junior vaya manera de que ha respondido ya el último latino ya agarró la chavala y con la barra que mira será un venido ya lo dijeron en alguna voz los señores padres Zebra Junior está desfallecido ya con la tapa desgarrada por parte del último latino el chavala con la espalda esa máscara carísima por cierto ahí ya se le va medio rostro y el último latino les quiere dar un charonazo ahí ahí vemos a Zebra Junior rodándose con todo con el último latino están muy cerca de nosotros y responde Zebra Junior voy al golpe en contra del todo de nuestro todos ustedes pudieron verlo incluso vuestra cámara se tambaleó vamos hacia arriba del encordado Zebra Junior y el último latino se están dando pero si sabroso en esta contienda a ver si no hay por ahí una agresión por parte de Zebra que se está quejando se está doliendo vamos a ver vamos a ver viene Zebra Junior ahora en contra del esquimero que también es muy duro viene Zebra intentaba una lanza bueno una variante de lanza le iba a repetir la dosis y último latino reaccionó para quedarse llevando la lucha ahora que va a saber Zebra Junior pide cancha al último latino se lo lleva con este lanzo el grito lo va a sacar de bandera la salida de bandera viene aplicada por parte de este Zebra Junior el castigo al estómago a la boca a la boca del estómago hacia arriba Zebra Junior impide cualquier movimiento que implique peligro hacia su persona por este último latino que se recupera que va hacia arriba que como lo que es un auténtico guerrero del encordado va a volar no se lo va a impedir Zebra Junior que es lo que van a hacer están locos estos dos va a la tercera latino no se está simplemente acomodando al castigo a la espalda el raquetazo responde el último latino Zebra Junior con el colazo responde latino una más la cachetada va hacia arriba el último latino que va a hacer va a volar va a volar la plancha una plancha en corto y latino dos dos solamente recordemos ya votaron esa cadena que se supone que era en Vultory Match la contienda ahí vemos ahora uno dos solamente dos de nuevo contados por parte del Coralillo ahí está castigo y quejándose de burló el castigo por parte de Zebra Junior se lleva el último latino uno dos dos solamente cuenta de nuevo este hombre que es el Coralillo ahí tenemos al último latino que se lleva con ese lazo ahora Zebra Zebra Junior la patada para dejar fuera de combate al referee de la contienda lo lleva a las alturas ahí lo obtiene con ese crotch uno dos tres le pueden cortar veinte mil pero no hay referee y sigue ahí Zebra Junior haciendo conteo y va a subir ahora el Coralillo ya bajó por él raquetazo pide el conteo dice el Coralillo pues yo te estoy apoyando pero me echaste para afuera y vamos a ver si no le sale caro también esto a Zebra Junior ahí le dice el Coralillo que suba pero Zebra también ha sido una batalla desgastante una batalla que los ha llevado al límite a los dos contendientes el último latino ahí lo tenemos en este momento va a ir a atacar no le impide latino lo va a tener lo amarra se lo lleva este castigo uno dos no solamente lo que cuenta el Coralillo dice que dos ahí va de nuevo Zebra Junior continúa con los ataques le lleva a las alturas y el Coralillo tiene uno dos dos solamente de nuevo rompe castigo este que es que buen Zebra Junior castiga ahora al Coralillo rebote en cuerdas hacia arriba ahí te da un fall hay un golpe de fall lo había el Coralillo pero cuenta uno dos tres rápidamente tenemos ganado pero no hay descalificación para Zebra Junior así es por descalificación está el último latino no se ha percatado obviamente la Zebra Junior ahí está el ganador es el último latino no se ha percatado para nada Zebra ya se percatado y no está descalificado así porque hay un fall obviamente por parte de Zebra Junior a bueno bueno vamos a escucharlos mira mira Zebra mira mira lo que te tienes que valer Zebra ahí está ahí tenemos a Zebra Junior y al último latino en el Cordero ahí está ahí además de casualidad porque yo soy tu padre Y esta máscara la vas a pagar con sangre cabrón Te va a costar media vida Y de aquí vas a alcanzar otra guerra La gente se está metiendo con Zebra Junior Y esto es para escuchar en este momento lo que se están diciendo No, bueno, se están diciendo auténticamente de todo estos dos hombres Quieren revancha No, bueno Está muy caliente este tiro La verdad, los dos tienen un reto de guerra Es algo interesante Si, le están retando mucho Ahí le está diciendo que la máscara le interesa Obviamente el último latino Le va, le va todo máscara contra cabellera A ver, vamos a ver si acepta Se va a hacer Zebra Junior Se va molesto, se va calientito Y ahí van de nuevo los dos hacia el encargado Vamos a ver que es lo que va a determinar también esta motor para este duelo Bueno, ahí se están diciendo de todo Se están retando por todos estos dos hombres Ahí vamos a Zebra Junior que ya se va a... Y último latino como la nueva que se queda Pues continuamos amigos porque tenemos ¡Lucha de la agenda!